El objetivo a largo plazo, ganar un mundial. A los 19 años me hice conocida en todo el país por ganar por primera vez en la historia de Chile una medalla de oro en un campeonato mundial de atletismo juvenil. Este fue el lanzamiento de la gloria, 17 metros y 23 centímetros, lo suficientes para aventajar a la holandesa Beckelmann y a la china Kiamá. Por más de 20 años me he dedicado al lanzamiento de la bala, una disciplina que además de amar con todo mi corazón, me ha permitido representar a Chile en diversos Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales. A los 23 años y con un 18-45, la lanzadora se metía en su primera final olímpica. La siguiente prieta que nos sorprendió es el plato de Natalia. Gracias al tremendo cariño de la gente he podido participar en diversos programas de televisión donde he destacado especialmente por mi talento gastronómico. Me encanta el emplatado, me parece que estéticamente tu plato es divino, el sabor de la prieta está muy, muy bien. Esta historia de amor por el deporte, determinación y garra, no siempre fue así. Esta aventura comienza hace 35 años en San Felipe, el lugar donde crecí. Estoy en San Felipe, en su plaza de armas, capital de la provincia de Aconcagua, en la región de Valparaíso. Este lugar es muy especial para mí porque es aquí donde yo nací, me crié y me convertí en la mujer que soy hoy día. Acá en la plaza, todo pasando. Por ejemplo, me acuerdo que una vez se hizo un concurso de imitar y nosotros invitamos a las Spice Girls. Y aquí estaba yo en ese mismo escenario que ven ahí, haciendo una actuación de las Spice Girls con todas mis compañeras de curso. Este es un lugar donde se reunía toda la familia. Y hay un infaltable. Lo primero que hago es ir a los helados Holguín. Está a una cuadra, máximo dos cuadras de acá de la plaza y es un infaltable de San Felipe. Más de 100 años tiene esta ladería tradicional, un clásico por su sabor, pero también por el tamaño. Es un lugar muy pequeñito que ya lo van a conocer, que realmente ha llegado al corazón de todos los sanfelipeños. Como en todas las ciudades de Chile, todo se concentra alrededor de la plaza. Acá estamos en una de las primeras cuadras cerca de la plaza donde todo pasando, las mejores tiendas, ¿no es cierto? Las mejores picadas. Y otra cosa característica es que siempre eran atendidos por sus dueños. Incluso uno tenía una cuenta como, ya, cuenta de Duco. Entonces tú ibas, compraba y quedaba anotado, fiao, ¿cachai? Ahí, da vuelta a la cama. Eso. ¡Ya, po! ¡Al fin! Lo más esperado. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un gusto. Igualmente. Tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Cómo has estado? Mira, al fin, bueno, muy feliz de estar acá para recordar tantos momentos con los sabores de los helados. Yo le venía contando a todas las personas acá que este es un clásico de San Felipe, ¿no? Que no hay personas que no haya pasado por acá y no se haya comido un helado, ¿cierto? Así es. ¿Cuántos años llevan? 117 años. 117 años. Sí, yo soy la cuarta generación. ¿Cuarta generación? Mujer. Mujer. Todos han sido hombres. Mis abuelos. Ah, es la primera mujer. ¿Viste? Pavor femenino. Sí, ¿no es cierto? Sí. Mis abuelos. Abuelos y papás. Ahora estoy yo. Pero ahora entremos para que conozcan la empresa. De clienta fan, ahora a una heladera profesional. Vamos a entrar a Heladería Solguín. 117 años de tradición. Un gusto. Igual. Muchas gracias. Ya, Natalia. Por favor. ¿Sigue existiendo el baño de chocolate? Por supuesto. Este es nuestro bañado de chocolate. Cacha. ¿Cuánto vale este helado simple? 2.500 pesos. Ojo a Santiago. 2.500 y vamos a ver el... Con dos sabores. Se va haciendo ahí y se va sacando la media. ¿Y cuánto calculé tú que es el tamaño? No, yo sabía cuánto es el tamaño. Este es un simple. Y ahí es solo cacha. Cacha que estoy salivando. Qué bien. Esto para allá. Estos sabores no son bañados. Y crema. Sentémonos. Me lo vas a comer entero y después. Y de ahí seguimos recorriendo porque este es un momento para mí épico. Después de probar y comerme un helado enterísimo para mí disfrutarlo y agradecer este momento, voy a atender por primera vez en el Tala de Río Elguín a mi primera clienta. ¿Cómo está? Muy bien. Bienvenida a la Dora de Río Elguín siendo 17 años de tradición familiar. Ah, como tú. ¡Efectacular! ¿Qué vas a llevar? ¿Qué vas a llevar? Voy a llevar yogui, ese yogui y manjar, manjar. ¿Manjar solo? Pero manjar no, manjar lúcuma. Manjar lúcuma y yogui. Así, uno como que lo pone acá y lo aplasta. Lo aplasta hacia la mitad. La tarde ya con llapa ya. Con harta llapa y el papelito. Lúcuma manjar más yogui. Muchas gracias por venir a la Dora de Río Elguín. Gracias a ti. Bueno, Nati, mucho éxito. Oye, que lo disfruten. Fue lo más llapa que pude. Bien, va a ser la primera vez súper bien. Bien. Pum, entregado, no me hagan hacer la pilla y guardado. ¿Cachai? Así es la clave. Y ahora llegaron más clientas. Hola, señorita, ¿cómo estás? No te había reconocido. Esta era la idea, que no me reconocieron. ¿Cómo estás? Bien. Tantos recuerdos, ¿no es cierto, amiga? Y no me di cuenta al principio. La supuesta clienta era una de mis mejores amigas, María de los Ángeles del Real, la Angelitos. Con la Ángeles nos conocemos desde hace más de 30 años, cuando en Prekinder comenzamos a ser compañeras en el colegio alemán de San Felipe. Ella es una amiga que quiero demasiado y que fue mi gran partner en esos años locos de juventud. Vine aquí a verte a ti porque, bueno, esta heladería nos trae un montón de recuerdos a nosotras. Pues, ¿no es cierto?, aquí de San Felipe, de la zona. Pero yo además de eso, bueno, además de probar los helados de acá, porque son exquisitos, ¿no es cierto?, y son, uh, helados antiquísimos. Quiero llevarte a un lugar, ¿no es cierto?, a un lugar que te va a traer muchos, muchos recuerdos. Entonces te quiero invitar a un lugar para que, uh, te vayas a acordar de muchas cosas, de muchas anécdotas de cuando éramos chicas, del colegio, de la infancia. Así que yo te voy a invitar a un lugar para que... Oye, pero un heladito. Ya, pues me voy a comer un heladito. Ya, de chocolate con frambuesa, ese es mi favorito. Chocolate frambuesa, chiquilla. Simple nomás, amiga, estamos abiertas. Ahí, ahí más o menos. Ángeles, es tan simple. Oye, pero esto es con yapa, pues. Voy a venir más seguido. Oye, conmigo no, vamos a salir para atrás con heladería. Van a quebrar aquí con estas falsas porciones. Me despido de este lugar ícono para San Felipe, pero también para mí y para mi familia. Agradecida de la oportunidad de hacer uno de los helados más tradicionales y el sabor de mi infancia, que es el helado de canela de Lurguín. Así que gracias por el cariño y por mantener las tradiciones. Un gusto de haberte recibido, así que en otra ocasión no habría ningún problema que estés con nosotros. Sí. Así que vamos a seguir conociendo San Felipe y vamos a ir con la Ángeles, una de mis mejores amigas del colegio, a, no sé, a lo que nos espera. ¡Vamos! Lo que yo no sé es por qué viniste tú y ¿pa dónde vamos? Es que no te puedo decir a dónde vamos porque eso es una sorpresa. Ya, pero vamos. O sea, yo vine para poder llevarte a tus recuerdos de la infancia y para poder guiarlos un poco también. Ya, vos. Démosle. Yo te voy a llevar a un lugar secreto. Ya, vamos. Ah, mira, ahí, bueno, la municipalidad. La Muni. Bueno, yo soy hija ilustre de San Felipe hace muchos años, no sé cuántos, pero por lo menos 10, mínimo 10 años que soy hijo ilustre. Todavía estoy esperando a que me entregue la llave de la ciudad. Nadie. Ya mira, Nati, como para recordar así viejo tiempo, nos vamos a ir en colectivo. Eh, 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 eh. ¿Y cuánto cuestan como 500? No, ya no me acuerdo, pero debe costar como lucas. No, debe costar como 5 lucas. Ya debe estar más cara la cosa, está muy cara la vecina. Oye, si no, pedimos reónoma. Esta es la pileta Era Y yo paso con el agua Mira, yo tengo un recuerdo ahí tuyo Pero eso lo vamos a contar después Ya lo dije ¿Lo dijiste? ¿Qué hicimos las Spice Girls? ¿Viste? ¿Es la verdad? Ahí, ahí, ahí Ahí Pero yo no era parte de la... Yo te vine a ver, me acuerdo Pero yo era mi fan Yo era tu fan De siempre fui tu fan, ¿viste? Ya Siempre te tuve fe Oye, ¿me puedo comer tu barquillo? Sí, comelo nomás para que yo Gracias Coma nomás, amiga Yo siempre te tuve fe Aquí Nati, estamos en el terminal de colectivos Que nos va a llevar a ese lugar que... Esa sorpresa Ya Entonces vamos a ver si nos van a llevar O si alguien nos quiere llevar a nosotros ¿Qué pasa que nadie nos quiera llevar? No, te lo aseguro Así que vamos a preguntar No, que vamos a olvidarnos Esto es un clásico también de San Felipe ¿Cómo está? Hola, bien yo estoy Quería saber ¿Usted va arrinconada en Los Andes? Sí, vamos a ir Y usted nos podría llevar ahí A arrinconada en Los Andes Pero a una parada especial Se la voy a decir aquí el secreto Para que la Nati no cache Sí, ahí O sea, no, no, no Sí, ahí Ahí, ahí ya Ahí mismo Vamos pues Vamos, ¿qué se fue? Yo conocí a tu papi A mi papá Luciano No, a tu papá Luciano Y a tu abuelo Luciano A mi abuelo Luciano Claro Conocido Conocido, no Pero cuente Para que no me creen Yo no a mi abuelo Con un conocido personaje 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 Ya Subamos y ahí Vamos a hablar Ahí vamos Esta es la entrada como Antigua de San Felipe Porque ahora hay otra entrada Que es como la nueva Donde está ese puente Más moderna Porque hay otra entrada Ahora que es por allá A San Felipe Pero es más moderna Claro Pero no apuesta la original La original El puente de San Felipe Es la clásica Entrada oficial Del pueblo Sí, la clásica El puente del rey Se llama este puente Puente del rey Es un clásico Qué heavy Como está seco Sí Lo que pasa Que aquí Como no había agua Estas partes Hay unas partes Que dejaron secarse Dejaron que se secaran Nomás Bueno Por acá estamos Llegando A mi real origen Tierra Blanca City Y dicen Pero qué Y un callejón Sí Pero qué Un callejón La gente piensa Que es como Una ciudad Un puente No, es un callejón Literal Tierra Blanca Es un callejón Pero igual hay más casas Más que antes O sea Cuando tú vivías Acá Esto era como Muy nada Nada Estamos con un coterrano Ya estamos aquí En el mismísimo Tierra Blanca De aquí Esto sí que es el lugar Donde yo crecí Ya don Emeterio Muchas gracias Por traernos acá Tierras Blanca Que esté muy bien Cuídese Gracias pues Vamos a hacer el empeño Gracias igual Esta es la escuelita De Tierras Blanca Y Este lugar ¿Qué es Nati? La capilla De Tierras Blanca ¿Y ahí qué Ha pasado Lo importante En tu vida? Me bautizaron Te bautizaron Aquí saliste Santita De aquí Y ahí va siempre Mija Usted sabe Santita forever Forever Qué bueno Vérate Angelito En los pesebres De Navidad ¿En serio? O sea De aquí viene La meta De Hola Televisiva ¿Cómo estás? Hola Bien Gracias Muchas gracias ¿Cómo estás? Bien ¿Se acuerda de mi ser? Sí, sí Pues no me voy a acordar Vení No venía acá Como hace por lo menos 15 años Más menos ¿Se acuerda que participaba Más chicas en el nacimiento? ¿Ah ¿Viste? Sí, yo participaba En el nacimiento Yo participaba A ver Sí, pues ya se acordó Cuando vio la capilla Que ella había participado Los pesebres Para Navidad Sí Yo ahí Todo el chau Sí Mira, no me acordaba Que había una Nuestra Señora de la Merced Siento como mucha emoción Porque este lugar También acá hicimos El velorio de mi abuelo Pues eso recuerdo Del velorio de mi abuelo Me acuerdo cuando nos desgrasábamos De Angelito Y éramos parte de las actuaciones Del pesebre Las primeras comuniones Las primeras comuniones Y siempre venía de mi casa Caminando en bicicleta Al kiosquito que estaba ahí A comprar chocolatín de 10 pesos El que gol Cuídese Muchas bendiciones Salud Gracias Muchas bendiciones Gracias Bueno Nati Ahora nos vamos a sentar Porque hace mucho calor acá ¿No es cierto? Bueno, esto es San Felipe Calor Terrible Bueno, estamos acostumbrados Yo estoy acostumbrada Nos vamos a sentar En estos banquitos Que corre más viento Porque vamos a hacer Un baúl de los recuerdos Ya, que bien Para que ahí traigas Unas emociones De tu infancia Recuerdos Vamos a sentar acá Y vamos a ver ¿Qué? Vamos a abrir aquí Y vamos a ver ¿Qué nos encontramos? ¿Qué nos trae? ¿Qué sorpresas nos trae? Vamos a ver esto No Esto es lo máximo Spice Girls ¿Qué recuerdos te trae La Spice Girls? De infancia Muy de infancia Muy de infancia El grupo favorito De la infancia Bueno, ahí les conté Que en la Plaza San Felipe Actuamos Y yo era la Black Spice Girls ¿Cachai? Y nadie quería ser Pues yo dije Ya, yo soy Y me hice hasta Lo rulo La llevaron a la peluquería Obvio Pero era la deportista Igual era como la deportista Era una competencia ¿Te acordáis? Era un concurso Era un concurso Y no ganamos Porque, cachai Que todas eran más grandes Ya desarrollas con pechugo Y más sexy Y nosotras éramos niñas Pernas Que era nuestra mamá Y dos amigas Viendo, no sé Pero la perso nunca faltó Nunca, nunca Bueno, y este Bueno, era nuestro Sí, favorito De cantar De las coreografías Igual tú hacías Las coreografías Hay que decirlo Pero es nuestra coreografía Sí, también me gustaba Y la canción que actuamos era Una canción que ¿Tú sabes más inglés? Puedo ver Bueno, así es mejor Pero buena Bueno, y vamos a ver Así como otro recuerdito Más que tenemos acá guardado Un último recuerdo Qué bueno Esta es Molinera Duco Bueno La razón de por qué estoy en Tierras Blancas Y por qué nací acá Siempre fue en torno al molino El molino primero de mi abuelo Que es Antelena Mi papá Trabajó toda una vida allá Ahora están en Chillán Con la Molinera Duco Pero toda mi infancia Era subiendo En montañas de trigo Cargando sacos de harina Con los camioneros Camiones O sea, siempre yo me crié Como en polvada harina Pero en este ambiente molinero En el ambiente molinero Que es la tradición de mi familia Por más de Son tres generaciones Imagínate Y hoy en día Mi papá lo sigue haciendo en Chillán Y mi hermana también Va a seguir con la tradición Y estoy súper orgullosa Porque uno me ha dado a mí Todo lo que tengo Gracias al molino La harina, el trigo Me ha dado todo lo que tengo Y todos los kilitos de banana Y la gastronomía Oye que es de bueno el pan Yo soy fan Todo viene de ahí Todo viene de ahí Es el origen Es el origen Pero cómo no olvidar Siempre la relación de acá De ir a los molineros Al molino A cargar sacos A conversar con la gente A compartir A compartir A escalar entre el trigo Me acuerdo A aprender el proceso De cómo se transformaba El trigo en harina Y bueno Y a ver a mi papá Y a mi abuelo Que trabajó Hasta los noventa y tantos años Trabajando Sin parar ahí Sin parar El esfuerzo Que aprendí de Elpo De una empresa Una industria Molinera Tradicional Que me enseñó La disciplina Y el trabajo ¿Te parece que vayamos A ver el molino Que está un poquito más allá? Que lo vayamos a visitar Para que recuerde Ahí momentos de tu infancia Ya, vamos ¿Vamos? Me voy a poner al tabo Y me voy a poner Ah, no, 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 la tuya De finca que nos pasemos A comprar un heladito acá Al almacén El castillo Para el calor Y aprovechar De recordar viejos tiempos Cuando te venía De comprar el heladito Este es mi almacén Pues Venía yo a comprar aquí Chocolateines Y capos Y las cocadas También El manjar Ah, los manjarcitos ¿Tú haces ahí cocada Con tu hermana? ¿Sí? Ay, gracias Está lindo Sí, pues no hay mucho Tratamiento facial A ver, vamos a ver Vamos a ver qué hay 3% los dulces Las coles de tigre Buenas Eh, a ver Vamos a ver los helados Que tiene la señora Ah, este ¿Cuál que dice tú? Ese, ese ¿Tú dar y centella? Sí, centella, gracias Ya Este Tengo dos centellas ¿A cuánto están? A cien ¿Cómo? Doscientos ¡Doscientos! Antes valían cincuenta Antes valían cincuenta No, por lo menos Yo me siguen a dar como a cuatrocientos Las ángeles paga Yo pago Yo invito a este helado Ya Muchas gracias Ya, gracias Le regalo ese dulcecito Muchas gracias Gracias Muy bien Muy bien Muy bien Mi abuelo Luciano Ducó Dunoier Que falleció ya hace unos años Entonces, esta es la casa Al lado del molino Entonces, mi abuelo vivía acá Y trabajó hasta los noventa años Y él es mi tío, hermano de mi papá Gracias Gusto verte ¿Qué tal? Súper Hola, Ángeles Hola ¿Cómo estás? Bien Bien Bueno, aquí les estaba contando que estamos Esta era la casa del Tata Ah, claro Sí, el molino Sí, sí, sí Qué bueno Sí ¿Cómo va todo? Bien, bien Todo súper bien Hace harto año No sé No me acuerdo cuántos años Pero, claro Es que la vida Te tiene muy agitada Y todo Ajá Sí ¿Y cómo está el molino? ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien ¿Sí? Bueno, ahora justo nos pillan en Remodelación En la refacción y todo eso Que Pero Pero bueno A donde quieran Sí Podemos entrar A la casa por ahí Sí, por supuesto Ya Ya Súper Permiso A ver si tiene La estatua de lanzando la bala Mira, y mi abuelo lanzaba la bala ¿Tu abuelo? Sí ¿Y de ahí viene esto? Sí Mira, aquí está la foto Mira ¿Viste? Sí, sí Justamente Con la Universidad de Concepción ¿Viste? O sea, de ahí viene el gusto Por lanzar la bala Del abuelo Sí, pero O sea, yo me enteré Después que lanzaba ¿Ah, después? Sí Esto fue Fortuito No fue nada Así que tú lo invitaras a él No No, no sabíamos Y después me dijo No, si yo también lanzé la bala Y de hecho tengo como Tenía un monito Un premio Que era un señor Una cuestión lanzando Un premio que él se ganó Sí Yo en nombre de la familia Yo en nombre de la familia Le voy a hacer este regalo a Natalia Porque ella es la que por supuesto que la merece Es un objeto muy querido este Pero absolutamente querido Para ti Ay, gracias Miren, pero para que vean Que es un lanzador de bala Que es el premio que se ganó mi abuelo Y él lo tenía siempre al frente de él En su escritorio Donde pasaba 24 horas, 7 Con eso ahí pisando sus papeles No, si cada vez que le venía a ver Eso me contaba la historia Uy, no, estoy muy agradecida Y bueno, y acá estaba mi abuelo Siempre sentaba acá, el tal Aquí Siempre se sentaba acá ¿Me puedo sentar? A portales, como dicen los brasileños Aquí Siempre estaba acá sentado Oh, qué heavy Uy, mirá las fotos Este era mi abuelo Mi abuelo, mi papá Tío Mauricio que falleció La mayor, la Carola El Lelo El Claudio y Cristian Y por acá, mirá Podemos salir por acá Que este patio también Me trae harto recuerdo Sí, a mi abuelo Algo que le gustaba mucho Era el jardín Entonces, él plantó todo esto Y siempre había muchas rosas Y aquí atrás están todos los árboles frutales Piensa que este lugar Es donde mi papá creció De niño Entonces acá tenés un naranjo Piensa y gallina Mi abuelo vivía para el trabajo Entonces al final era todos los días Estar de la casa al trabajo En 50 metros O sea, eso era su vida Todos los días a las 8 de la mañana Él estaba trabajando ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Sí, me acuerdo ¿Cuántos años lleva usted acá? 40 ¿Usted cuéntanos aquí Quién es, cómo se llama ¿Por qué nos conocemos? Bueno, yo trabajé con el abuelo de ella Hace 40 años Y ella la veía de chica acá Cuando venían los veranos A practicar A practicar Y a tirar sacos A ver, no me creían Ustedes me enseñaban a cargar los sacos de harina Con las tablas Al volar, subir, sacos, todo Con tantos recuerdos de molinos, sacos y harina Me dieron ganas de probar mi fuerza E ir al galpón donde está la fábrica No, los sacos antes no se cargaban con esta máquina Que era una grúa Era un tablón y subíamos los sacos al hombro Hace aproximadamente 20 años Que no vengo a este lugar Así que vamos a ver Cuánto ha crecido mi potencia Para levantar sacos Como en aquellos tiempos mozos No, pero esto ahora, por ley Los más grandes son de 25 Pero en la época mía chica Eran de 50 kilos Y los cargábamos al hombro ¿Así o no? Así Ah, mira y así Ta, 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 ta Y después así Ta, 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 ta Y así Y seguimos subiendo ¿Algo queda? Tengo un desafío ¿Cuál? Tengo nuestros dos mejores hombres Que van a lanzar el saco de 5 kilos Ya Y van a competir contigo Ya, pues Que vengan Ah, 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 ah ¿Cuánto va? A ver Eso no va, Teve Eso no va Ya, vengan a los chiquillos Ya De aquí para allá Ya 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 Ustedes parten Pero de acá no, pues Que se tiene que ser pegado de cuello Sin pasarse esta raya Ah Ahí Ya Ese es el primero Dale Dale Ah Buena Buena ¿Ven? Gracias Bueno, estoy Ha evocado muchos recuerdos en mí Porque me acuerdo que antes El trigo Se juntaba como en montañas Y nosotros escalábamos en el trigo Y jugábamos Los niños hoy en día Ya están guardados en siglos Y el proceso ha ido evolucionando Pero básicamente Toda nuestra familia Es de la tradición Del molino de harina Nos criamos en este ambiente De sacos de harina De trigo Y bueno Y acá es donde aprendimos Lo más importante del tata Luciano Que es el trabajo constante Y la perseverancia Que creo que eso es lo que nos ha marcado a todos nosotros como familia Nosotros vamos a seguir recorriendo San Felipe Este lugar donde yo crecí Así que me despido de mi amiga Gracias Feliz de verla Igualmente Que sigas Que sigas recordando tu infancia Tu juventud Nuestra infancia Todas las aventuras Y mi tío Cristian Que es muy contenta de verlo Muy contenta Después de este especial reencuentro con el molino familiar Dejo Tierras Blancas para regresar al centro de San Felipe Ahora quiero mostrarles los lugares donde comencé mi formación académica Partiendo por mi queridísimo Jardín Girasol Este es el barrio Donde estaban todas las casas de mi amiga de la ciudad Pero este lugar Espérate No, puedo creer No, este es el Jardín Girasol Este es mi jardín Cacha Como dos, tres, cuatro años Yo tengo 34 O sea, hace 30 años No puedo creerlo La tía María Rubina Veamos si está La tía María Rubina estará A ver Hola Natalia Que gusto Vente Cualquier cantidad de años ¿Cómo estás? Me siento que hay más chiquita ¿Cómo crecí? Ay, qué rico verla Tantos años Qué cantidad de años Así es Estaba chiquitita acá Así era una chiquitita ¿Cómo te portabas? Te portabas súper bien Con unos ¡Ah, me distancias! Me iba a decir Súper bien Tú nunca viste qué hacer ¿Verdad? Esta niñita era una foto ¿Verdad? Estupendo, en realidad ¿Y tenía rulitos igual o no? Un montón de rulitos Viste, Lucianito sacó algo de mí Sí, no, pero muchos rulos Pero muchos rulos Y tu mamá te peinaba Con un moñito aquí arriba O te hacía dos cositas acá abajo Todavía siempre linda con tu pelo ¿Y qué anécdota has acuerdado ahí? Sí, me acuerdo de que eras muy buena Cuando hacíamos ahí Con la tía Verónica Y ya no te dejas acordar Sí, sí, me acuerdo de la tía Verónica Ella hacía ahí unos Con las bancas Con aros Y un montón de cosas Con las colchonetas Ahí eras campeona Y por eso te gustaba a ti Ah, movernos Te movías mucho Cuando eran cosas deportivas Y era la Natalia ¿Y siguen las mismas profesoras? No, porque ya se terminó el jardín Lo terminé hace... En el año 2020 ¿Verdad? Sí ¿Y queda algo como de las instalaciones del jardín? ¿Podemos mirar? Vamos, mirá Ya Vamos Permiso Ay, mira ya Los silloncitos de niños ¿Sí, viste? Todo Sí, pues, así es Como que estoy tratando de acordarme Del lugar Y era demasiado chica Sí, pues ya es más que todo cambió O sea, fui cambiando Yo me acuerdo de afuera que hacíamos los actos ¿Viste? ¿Te acuerdas? Eso me acuerdo ¿Viste? ¿Te acuerdas de ese tubito? ¿Te acuerdas que los niños lo usaban? Ah, que hablábamos ¿Sí? ¿Sí? ¿Te acuerdas, viste? Sí, porque uno hablaba acá y esto se comunicaba por el otro lado Arriba Arriba Mira, fíjate por dónde va A ver Acá, chaval, ya ¿Viste? A ver ¿Viste? Di algo por ahí A ver Aló Hola Hola, hola Valeria Winckelmann No No A ver, habla de nuevo Te hablo ¿Qué querés que te diga de nuevo? Daniela de Blasi ¡Sí! ¡No! ¡No! Es que estamos un gelido en Estados Unidos ¿Cómo estás? Hola Hola Esto es un privilegio tener a esta mujer en Chile Ella es la Daniela de Blasis Fuimos compañeras de cursos de toda la vida Y de jardín De jardín y de colegio Y amigas. Y amigas. Y también pasamos un momento juntos súper importante en la vida de la Dani, porque la Dani tuvo leucemia. Sí. Entonces. No, estás linda. Sí. La Nadine siente todo conmigo. Sí. Todo el tiempo. La Nadine y la Mari. Sí. Sí, linda. Está todo bien. Está bien. Yo estoy muy orgullosa de la Natalia, de lo lejos que ha llegado, de cómo se había salido adelante a pesar de todas las situaciones. No, increíble que todavía sigamos en contacto, porque somos compañeras del jardín. Así que nada, feliz de verla. Estuvimos todo el proceso, éramos compañeras de curso, y gracias al papá de la Ángeles, con la que estábamos recién, hubo una observación que tuvo de la Dani, dijo, ¿por qué no te haces este examen? Y ahí se descubrió, y empezaron a hacer las quimioterapias, y todas las compañeras, vivimos todo ese proceso, que para nosotros fue un tremendo aprendizaje, de acompañarla, de poder ir para invitar a la casa, que teníamos que desinfectar todo. O sea, nos adaptamos todas las amigas para poder acompañarla dentro de la edad que teníamos, y lo difícil que fue para ti especialmente y para toda tu familia. Sí, bueno, fue cuando, el séptimo, ¿no? No, sexto. Sí, sexto. Sexto. Yo falté sexto y volví a ser como al colegio. Bueno, Natalia y la Mane siempre estuvieron ahí. No fue fácil porque era la etapa donde estaban todos como medio espesaditos, y yo tenía como ciertos privilegios, con el tema del baño, las comidas y todo, pero ahí tenía mis dos protectoras, y Gemi. Papá. Ah, ¿qué te pasa? ¿Y qué te pasa? Oye, nos fuimos de vacaciones, íbamos a la casa, para todo. Sí, íbamos a la atención, juntas, todas partes juntas. La primera vez que me dieron permiso para salir sin mis papás, después de la quimio, fue con Natalia. ¿Fue con Natalia? Sí, con su mamá, al departamento de tu tía. Sí. Y nos portamos mal. ¿Portamos mal? De hecho, estaba buscando fotos y veía fotos del ruso. Oh, 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 oh. Fotos de los amores, porque esta galla rompe corazones. Perdón, ¿el ruso? Ah, ¿era el ruso de ahí conmigo? Hola, rusa. ¡Saludos, rusa! Que este era el barrio, po. Este era el único barrio. Y para acá salíamos a caminar, cuando éramos, bueno, cachines. Claro, po, este era el barrio. A tirar pinta, a tirar pinta. Entonces, uno salía acá y esta era como la zona va a tirar pinta, porque acá vivían todas mis amigas, la Mane, la Ángeles, la Dani vivía un poquito más para allá, la Lizy. Entonces, uno salía acá a encontrarse en la esquina con el que andaba en patineta. ¿Sí o no? Onda, onda. Sí, aquí había que salir a taquillar, después del colegio. En cambio, yo salí a todas las vacas. Te voy a hablar que ustedes fueron para mi casa. ¿Sí o no? Y los perros. Y los perros. Y los perros. Fijo, fijo, yo acá me subí. Ah, este era mi favorito. Ya, dale, pruébalo. A ver. Lucianita. ¡Yeeh! No, pues esto está desde mi año, hace 30 años. Dani, cómo ha pasado la vida. Pero, imagínate que estamos los cuatro acá, a las tres. O sea, más de 32, hace 32 años. Hoy estamos viejas. Mira, cumplimos 35 ya. 35. ¿Cuánto antes que yo? Siete días antes que yo. ¡Ah, siete días! Siete días antes que yo, me empiezan a desayunar. Oye, ¿ahora saben? De acá, ¿a qué lugar creen que debería ir? Al Colegio Le Manto. Yo creo, ¿no? Sí, fue bien. Bueno, María Rubina, te quiero agradecer abrirnos las puertas de este espacio que nos guardó tres años de nuestras vidas acá, los más marcadores para nosotras. Gracias, Natalia. Gracias y mucho cariño a tu familia. Gracias, muchas gracias. Gracias a este pasante. Y a Lucianito un besito. Sí, mi chanchita exquisita. Y si algún día quieres venir a traerlo, me lo traes. ¿Ya vos? Obvio. No, Daniela. Y a ti que te vaya estupendo en tu nueva vida. Gracias. Qué casada. Maravilla. Me falta un poquito todavía. Claro. ¿Cómo, para un año más o no? Sí, ahí te aviso. Ahí te aviso. A mí lo que importa es la despedida soltera, amiga. Los dos años que estuve en el Jardín Infantil Girasol fueron, sin duda, la etapa más importante en esos primeros años de mi crecimiento. Aprovechando que estoy por San Felipe, me voy a reunir con mi hermana mayor y mi mamá. Como saben que estoy recorriendo el lugar donde crecí, me dijeron que tienen un interesante desafío que proponer. Vamos a ver. Oye, te cuento. Ya, cuéntame. Nosotros te citamos acá. Ya. Porque tenemos... Pero siéntate vos, no te cómoda. Tenemos... Tenemos un desafío que hacerte. Mira, yo sé que estás grabando un programa en el lugar donde yo crecí y te queremos hacer un desafío. Ya. Sabemos que hay que replicar una foto y nosotros elegimos esta foto para replicarla. Donde aparecemos tú, la Cata y yo estaba embarazada. Esta casa es la casa de rinconada donde nosotros crecimos. Sí. Ahí... Yo tenía siete años y tú hubieras tenido cinco. Hasta los siete, yo hasta los cinco. La podríamos replicar, ¿te dices? Ya. Hagamos, repliquemos. Ya vamos, pero trajeron la ropa, todo. Todo. Esto es clave en esta familia. Esto es clave en esta familia. Con todo o si no, ¿pa qué? A ver, ¿cuál sería la mía? ¿Cuál es? Como el tuyo. Este parece que era, ¿no? El con más amarillo para ti, Natalia. Eso. Ah. Igual este papel así de guasita Carmela me encanta. Estiramos estas piernas. Ahí. Ahí. ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Y saludos a la Beita que está aquí. Está aquí. Está aquí. En esa foto. Todas las mujeres de la familia. Sí. Mi formación como persona y como atleta se completó en el mismo lugar donde estudié toda mi educación básica y media. El Colegio Alemán de San Felipe. Los invito a recorrer algunos de sus rincones para recordar todos los lindos momentos que yo pasé aquí. Este es el lugar donde todo sucedió. Este es el La Deutsche Schule de San Felipe, mi colegio. Acá está prekinder y kinder. O sea, en un año más, Lucianito, parte su etapa de colegio y yo partí acá al Colegio Alemán de San Felipe. Así que se vienen demasiadas emociones y recuerdos porque este es el ambiente donde yo jugué, crecí, estuve con mis amigos, todos mis recuerdos, el inicio del deporte, todo. Todo pasó acá. Mi sensación es que esta parte está igual. Echa de menos mi pista porque ya no está la pista de atletismo donde yo partí una pista de ceniza pero sí está subida que no hacíamos un recorrido que le decíamos la P, que partía de ahí para allá en subida y hacíamos todo el cerro y bajábamos corriendo por la escalera. Y esa era como la carrera de competencia del colegio, un clásico de la preparación física. Y ahí ya partió el rigor con mi entrenador del colegio, Julio Torres, que fue el que me descubrió y soy el entrenador de toda mi vida. Bueno, este es el privilegio de donde yo me crié, estar en la mitad del cerro. ¡Hola! ¡Qué gusto de verte! ¡Bienvenida a tu alma mater! ¡A tu casa! ¡Hola! ¡Con mucho tiempo! ¡Tengo mi entrenador de volei! ¡Tu entrenador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué rico verte! Igualmente, cariño, igualmente. ¡Oh, está igual! No creas, los años pasan. ¡No! ¡Oh, mira! ¡Tengo una máquina! Es espectacular como siempre. Bueno, este es mi entrenador de volei que era profesor también del colegio y el que formó toda la rama de volei y competimos igual en varias competencias. En varias competencias, sí, hicimos varias competencias, partimos con el vole vol acá, hicimos varias cosas entretenidas, básicamente más con los varones que con las damas, pero hubieron muchos campeonatos donde Natalia nos acompañó y fuimos en hartas partes jugando y pasándolo bien también y tomando determinaciones importantes porque igual al verla a ella con sus condiciones desde chiquitita de prebásica cuando llegó aquí a kinder y la empezamos a hacer clase y se destaca por su fuerza, por su perseverancia, por su exigencia y era muy exigente, ella quería ser la mejor y se enojaba con el resto cuando no lo hacía bien. Entonces, esa mentalidad no la tenía cualquiera. Sí, peleaba con todo en el equipo. Obvio, obvio, entonces ella quería hacer más. Oye, ¿qué tal como estamos para hacer la de Rocky? Recordemos que de aquí el primer metro es peldaño. Estoy lista para arriba. tenemos siempre el daño. Rocky corría 60. ¿Ya? ¿Vale? Ya. Listo. Un, dos, tres. Ya. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Buena forma, igual como era ya antes, siempre muy competitiva. Tú querías terminar ahí, ¿no? No, no, está bien, como siempre, hasta la última, la última. Oye, yo no me acuerdo, pero de verdad cuéntame cómo me descubriste, cómo era cuando chica, porque yo solo tengo recuerdos de que una vez me vinieron a buscar una sala para hacer la bala. Bueno, Nati, te invito ahora a una de las salas para que pasemos y veamos cómo era el aula. Claro. Pase, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo estás? ¡Uy, qué rico verte! Tanto tiempo. Tantos años. Da igual. Mira, ven, estuvimos buscando cosas por ahí. Encontramos todo esto. Desde tu libro de clases de chica a fotitos. A la primera comunión. Mira, creo que eso ha vencido invivable. La gira de estudio. La gira de estudio que fui igual. Ahí. Está la gira de estudio que fui Marrapanú. Claro. Mira. A ver. Alemán. Natalia Dutro. Te iba bien. Te iba bien. Era una alemántica muy bien. Un 4-8 igual. Considero una cosa. Entrenabas todo el día. Ah, sí. Y tú de entrenar llegabas a clases, hacías pruebas y después seguías entrenando. Buena. Ah, verdad. Vos primer semestre, segundo semestre. Ay, está bien. Yo lo encuentro fenomenal. Mira el resto de tus compañeros. O sea, entrenar todo el día, venir al colegio a dar pruebas. A ver, las anotaciones. Ajá. Son puros piropos. A ver, participa activamente en la organización y realización de actividades del Día del Profesor a través del Centro de Alumnos. Bien. Natalia ha tenido durante el año una excelente participación en el colegio en actividades deportivas, atletismo y voleibol participando en la selección del colegio en ambas disciplinas. A su vez, ha sido un gran aporte en el Centro de Alumnos. Felicitaciones y ojalá continúe igual. ¡Nah! ¿Y continúaste igual? Con las anotaciones. A ver, ¿de qué año es esto? Del 2003. Han pasado un par de años y sigue igual. Y acá el año, porque estuvimos buscando en la biblioteca, encontramos también revistitas y encontramos el de la generación 2004. y acá este año en el Departamento de Deportes nuestro colegio se enorgulló de tener tres campeones nacionales y ahí tú ya apareces en esa época como campeón. Sí, lanzamiento de bala categoría intermedia, escolar y menor generado. Siempre lo que fue deportes aparecías tú desde chiquitita. El deporte es una disciplina, todo el deporte es muy bello. Yo siempre digo deporte, artes e idiomas para mí son pasiones y lograr que esa pasión realmente fluya y se logre es como más que felicitaciones. Sí, yo soy muy orgullosa de mis niños. porque todos van a ser mis niños. Muchas gracias por todo. Bueno, Natalia, ¿qué te ha parecido tu colegio? qué hermoso. ¿Ha cambiado algo? Poco. Lo único que extraño es la pista de ceniza. Bueno, te voy a invitar a que nos hallamos donde entrenabas, donde era la pista. Ya. el patio, el juego para los niños y allá para recordar un poco los entrenamientos, cuando pasábamos listas aquí debajo de la escalera. acá uno venía a almorzar con su termito. Exactamente. ¡No! Yo, si no venía me iba a enojar. Y decía, me falta Julio Torres. ¡Profe! ¿Me estás recordando viejos tiempo acá? ¿Cómo estás? Mira esa vivienda. Ay, qué rico verla. Julio Torres fue mi profesor de atletismo desde que yo tenía 10 años. Es una persona muy, pero muy importante para mí. Fue quien detectó todo mi potencial y me motivó a dedicarme al lanzamiento de la bala. Cuando tenía 14 años pasábamos largas horas en el Colegio Alemán de San Felipe entrenando, conversando y se convirtió en un gran amigo y consejero. ¡Ay, tantos años! Eso es. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mejor ahora después de esto. ¡Uy! Julio y Totorre. ¿Cuántas veces estábamos ahí o con las patas del colegio ahí entrenando? Mira. ¡Ah, este yo te lo traje del Mundial! Cuando fui campeona Mundial. Sí, sí. Todo partió aquí. Todo partió aquí. En este lado. En esta parte. Te esperé acá ¿por qué? Porque aquí es donde pasábamos listos, aquí se juntaba el equipo, aquí es donde se escondían los cabros. Y aquí estaba la pista. Esta era la pista antes. Tu foso estaba por allá. ¿Todo la había aquí entrenando? Antes lanzabas pelotitas. Pero no era muy buena. No tenía el golpe de brazo porque eso es para los jabalinistas. Sí, sí, po. Y fuimos al foso, pescaste la bala y lanzaste como 8 metros y yo me fui de espalda. Porque, a ver, para que entienda la gente, digamos, un nacional en la categoría infantil con 8, 9 metros salió campeón nacional y partiste con 8, 9, 10 llegaste a lanzar como 14 metros con la bala a esta época catorce y tanto. Ya era infantil. Sí. Catorce años. Ya partiste como a los 12 lanzando. Sí. Ahí estaba toda esa gente. Y ahora hay pista de atletismo en otra parte. Vamos a verla. Ahí veo un foso. Ahí está el foso. No, esta, pero Julio, esta es de 6 kilos por lo bajo. Casi el doble de la que yo compito. Cachas, te metes haciendo sobrecarga. No, Julita, te basaste. Y este es el foso que mide 2 metros 14 de diámetro y tiene un contensor y uno para que sea válido tiene que salir de la mitad para atrás y no puedes pisarlo. También es nulo. Y tienes un minuto para lanzar. Pero en verdad te demora como 2 segundos. Y te pones de espalda al área, lanzas, Nati pasó por varias pruebas que siempre uno los inicia con velocidad. Los chicos, los preparatorios cuando son penecas corren 50, 60 metros, no corren 100. Y Nati era bastante rápida y así el peso a los velocistas que teníamos, qué sé yo. Después Nati entra a la bala, empieza a lanzar bala y se dispara. Dentro de las anécdotas me acuerdo que Nati en un momento dado me dice yo voy a ser campeona mundial. Yo no se lo dije pero uno piensa ¿qué es esto? ¿Cómo va a ser campeona mundial? Decirlo tan tempranamente. Mi objetivo a largo plazo es ganar un mundial. Obvio. Tengo todas las condiciones para seguir entrenando. Para mí lo más importante es entrenar y entrenar. Pero eso es la mentalidad de Nati. Lo he dicho siempre que me han entrevistado con respecto a Natalia. Lo que más me impresionó era que nunca se estige esta mujer por la reflauta. Se para frente a quien se pare ella va con todo. Todo partió aquí de mi profe por Julio Torres que siempre partimos aquí en esta pista en este colegio haciendo de todas las pruebas entrenando hasta las seis y cuarto ¿no? Sí. Todos los días nos quedamos entrenando acá. A veces se da la situación que Natalia entrenaba el día abrazado. A veces venía un grupo pero a veces estábamos los dos solos. Y yo le decía no te aburra estar con un viejo hablándote todo el rato ahí en el foso. Estábamos los dos nomás y conversábamos. De todo. Yo creo que soy afortunada porque he tenido muchos maestros en mi vida y uno de ellos dos de ellos están acá porque es Joy y que eres tú Julio súper importante para mí que marcaron un presente en mi vida que me fueron direccionando y también la capacidad que tuve de exprimir todo tu conocimiento de exigirte lo mismo que el Joy que de verdad yo hacía las dos cosas o sea yo quería lo quería siempre lo he querido todo lo quería todo y me costaba mucho soltar algo y me costaba mucho no ir a una competencia y yo sufría con eso pero entre ellos dos me ayudaron a tomar las mejores decisiones y así agradecía de lo que ustedes han sembrado en mi corazón que al final lo que yo he hecho por Chile es lo que hemos hecho todos porque todos hemos aportado un granito de arena a escribir la historia. Qué bien por Natalia yo me alegro gracias por tus palabras ojalá que lo que tú hayas dicho se siembre así muchos niños y tengamos muchas Natalia y mucha gente que practique deporte y se anime y sea riguroso y esforzado y con esas características que tenías tú ojalá que brote por todos lados pero yo te quiero hacer un recuerdo algo que teníamos cuando eras poliobolista mira Nati nooo federación de boli de chile ¿eh? era federada está la prueba 2005 ya vamos hasta la firma de Orpal bueno Nati agradecer todo el haber venido para mí un agrado inmenso o sea estoy completamente seguro que tú vas a triunfar en la vida y ya aportaste montones como atleta como deportista como profesional gracias Natalia nosotros tenemos un pequeño obsequio para ti ¡eh! me encanta la regla es algo que tú también diseñaste ¿ya? cuando eras alumna también ayudaste a la confección ¡oh! sí y sigue siendo sigue siendo la chaqueta de la selección del colegio ¡oh! nosotros la diseñamos sí exactamente ¿entrará? no creo que te conoces puede ser ¡cáchate! yo pero ¿te cuesta o te cuesta? ¿cuesta no? ¿cuesta es la que te lo acusabas y en cuesta? ¿en ella? ¿en el? ¿en 15? ¡cacha! ahora que te pusiste la chaqueta de la selección y quiero que nos deleites porque este es un premio he visto exjugadores jugar y ganar los nacionales de nuevo de papá ¡ah! sí darnos la alegría de un lanzamiento del foso aquí en el colegio ya ¿cacha aquí? ¿cacha aquí? no la va a rasgar no la voy a rasgar la va a rasgar voy a hacer de final nomás si no me lesiono pero sí sí, sí un lanzamiento cortito soy Natalia Ducó soy sanfelipeña y este es el lugar donde crecí este día de reencuentro con el lugar donde crecí significó significó emoción origen tierra historia recuerdos emoción eso es lo que creo volví realmente volví a ser niña y eso es muy hermoso a veces uno vive el día a día y te olvida de tus orígenes de donde todo sucedió y eso fue en todos los lugares de San Felipe que recorrimos hoy fue mi infancia que es la etapa más de lo más potente que sucedió hoy para mí es el escuchar muy atentamente la opinión y las historias que me contaba la gente que estaba alrededor mío siempre he tenido un tema interior existencial espiritual un viaje súper potente y escuchar esa fuerza interna que tenía desde niña me reafirma tanto ¿no es cierto? de que es algo que es genuino en mí que no es forzado que siempre nació naturalmente la competitividad el orden la exigencia y es algo que tengo que abrazar y respetar de mi historia y que es lo que me ha hecho ser la mujer que soy hoy día y a veces me lo cuestiono si es bueno si es malo pero al final es simplemente soy así una Natalia sanfelipeña que nació en San Felipe que se crió estuvo en el jardín girasol pasó por el alemán de San Felipe estuvo en esa plaza comió la olguín o sea de aquí soy yo y de aquí surgió esta persona que cada día quiere ser mejor así que esta es mi tierra y este es el lugar donde yo crecí y este es el lugar